¡Sin, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres! ¡Bocadillo fuera de la bolsa! Aquí tenemos... ¡Maldita Dios! No hay que comerse la bolsa, la bolsa no hace falta. Y enseguida vemos ya las tácticas. Están los que atacan el bocadillo en primer lugar, los que se tiran por la medida. En realidad, la experiencia demuestra que hay que hacer una táctica mixta. Ahí estamos, ahí está, que son los campeones. Hay dos categorías, hombres y mujeres. El sexo puesto que continúe. ¿Quién se llevará? ¿Quién se llevará la cena en el restaurante? No vale dejar migas, ¿eh? Hay que rebañar la mesa. Se queda todo el tamperilla. Vamos a ver la competencia de los campeones. La competencia de los campeones de la Mucho Gas. Ha pedido limonada en toda esta mercuría. Un aplauso extra porque es muy incómodo comerse un bocadillo por una cosa tan ácida. Tiene un trazo de pan dentro del litro. Cuidado que se está alta. Cuidado que será el último trazo. ¿Dónde estamos? ¿Qué? 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 Boca abierta. Aquí tenemos boca abierta. Y aquí un cara un poco de bola de infestición. La número 3 parece que se ha rendido un poco. Ha agrado por meterse todo el boca en la boca y pasar un beso de litro. Ojo, cuidado que tenemos que salir a la tienda. Bueno, escupir en el litro y volver a ganar. Chica, 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 chica. Lo tenemos. Y me meto abierta. Creo que es el número 4. Primera doña abierta. A fuerte aplauso para los ganadores. Aplausos. Aplausos.